Queridas hermanas y hermanos, agradecer nuevamente a Dios que nos permite celebrar esta Eucaristía del cuarto domingo de Pascua, aquí desde la parroquia San Martín de Porres, ciudad de Tarija. Mi atención a los medios de comunicación, Radio Lamega, Radio Libertad, por su gentileza de transmitir esta Eucaristía y llegar a los diferentes hogares. Sabemos que nuestros templos continúan cerrados, pero también sabemos y lo sentimos que nuestro corazón están abiertos para escuchar la palabra de Dios y ayudar a los necesitados. Un saludo también especial a las familias y a todas las personas de voluntad que se unen a esta celebración a través de las redes sociales de nuevo y plataformas digitales. Como ya indicamos, hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua, mientras vivimos momentos difíciles causados por un virus que nos ha descolocado por completo a todos los niveles, sociales, sanitarios, laborales, familiares y también la forma de vivir y celebrar nuestra fe. La primera lectura de los hechos de los apóstoles quiere mostrar las consecuencias del discurso de Pedro. A Pedro y a los demás apóstoles le preguntan, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? El apóstol no tiene una receta mágica, solo invita al cambio de vida, conversión. La conversión es un cambio de rumbo muy importante en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. También el apóstol invita a recibir el don del Espíritu Santo, ser bautizado. Significa aceptar la vida, la muerte y resurrección de Cristo. La segunda lectura es como una especie de himno bautismal, expresado maravillosamente con las palabras, sus heridas nos han curado. Se propone el sentido del dolor solidario de que Jesús ha vivido en su vida. Es poner de manifiesto que su entrega, muerte en cruz, nos ha perdonado, nos ha salvado para siempre. Hoy también 3 de mayo celebramos la fiesta, la devoción a la cruz, a la Santa Cruz muy conocida generalmente por nuestros fieles. La fiesta de la cruz. La cruz es el poder de Dios, es la fuerza de Dios. Como decía el santo Papa San Juan XXIII, el secreto de mi vida está en el crucificado, que está al frente de mi cama. Él me mira y yo le hablo. El secreto de nuestras vidas está en Cristo crucificado, resucitado, para darnos nueva vida. El evangelio de Juan nos habla de la imagen de Jesús como puerta y pastor. Existe una puerta, Jesús se propone como puerta verdadera de vida. Como la persona en que podemos confiar, es la confianza llena de vida eterna. Resurrección. Como afirma el salmo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Por Él podemos entrar y salir para entrar a Dios y para tener vida humana, vida eterna. Quien esté fuera de esta puerta, quien pretende construir un mundo al margen de Dios, lo puede hacer. Pero en definitiva, Él es nuestro camino, la verdad y la vida de nuestra existencia. Tenemos un pastor. La imagen de Jesús, pastor, significa que el pastor conoce a las ovejas y ellas se sienten seguras ante su voz. Las cuida, camina delante de ellas, las llama, les siguen. Qué ejemplo maravilloso de cercanía, acompañamiento y de seguridad. Estamos guiados y protegidos por Dios. En otras palabras, en medio de esta fragilidad e impotencia, somos conocidos, somos amados por Dios. Lo experimentamos así, damos a conocer que este es el núcleo de nuestra fe. En este domingo del buen pastor, la iglesia pide la oración por nuevas vocaciones al sacramento del orden sacerdotal y a la vida consagrada. Para que haya personas que, movidas por el Espíritu Santo, respondan a la misión fundamental de ser pastores del rebaño de Dios. Que sigan las huellas del único pastor y despierte en nosotros el ánimo frente a la fatiga. Gratitud porque no estamos solos y alabanza porque el Señor calma nuestras tempestades. Papa Francisco, hermanos, estos momentos difíciles que estamos viviendo a causa del COVID-19 nos ha envuelto en una crisis económica rápida y profunda. Esta situación está causando aflicción, sufrimiento, hambre, muerte. Sin embargo, no podemos sentirnos abandonados. Pedimos al Señor, el buen pastor de nuestras vidas, se pronuncia nuevamente con sus palabras. Palabras de vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Como iglesia en Tarija, hemos organizado una campaña solidaria de donación de alimentos. Destinada a favorecer personas o familias pobres y necesitadas. Nuevamente, les animo a ser solidarios y a compartir nuestros bienes con los más necesitados. Que la Virgen María, bajo la advocación de la mamita de Chahuaya y el patrono San Roque, nos acompañen e intercedan por nosotros. ¡Feliz Domingo Pascual del Buen Pastor! Amén.